Y estaba acabando siendo Vitale, ganaba el tatuado y ya lo tiene Quinteros Con ese contra de los que saben pasan estas cosas, eh Señoras y señores, gol de Romeo, único goleador del campeonato Estupendo, es un golazo de Romeo Romeo, con segundo, hace lo que vale también, hace lo que vale El arquero que salva, allí, le pidiaba el tatuado, el 22 palo ¡Qué quirombo se armó! ¡Lo que se formó Romeo, por favor! ¡Pérele, che! Romeo que queda solo Pasete sale lejos Romeo que le toca la pelota larga, la va a buscar Llega muy bien Martínez recuperándose Pero de todas maneras no puede evitar que Romeo alcance la pelota otra vez Pero aparece Paez, después Pasete Y ya el árbitro había sancionado ahora ¡Busto! Bien, otro lado de la red y la ventaja, Busto El cucho que era el zurdo y capital ¡Qué pelota que puso! Para Vitale, allí va Vitale, Vitale y aquí era el Yoruba No es Martínez, me equivoqué de pelado Y allí viene Fernando Igol ¡Gol! ¡Vivio! 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 San Lorenzo 0, Independiente 1 El único gol a los 12 minutos Dieguito Forlán Santana es el hombre que va a entrar por su lista Romaniola y Quinteros La buscará a Romeo, Romeo, Romeo Romeo se lafa, no hace la... Ahora se lo Se la dio Romaniola y gol ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo del Magro, 25 minutos Igual a el tatuado Leandro Castillo ¡Romanioli! San Lorenzo 1, Independiente 1 Y Cellini, Romanioli Ya viene acompañando sobre el sector derecho Cotacota, Cerro y Suera La pide de Romeo La pide de Quinteros Rebota En Bustos Otra vez va a insistir el tatuado ¡Gol! ¡Zurita el polo! ¡Zurita, Zurita! ¡Gol! 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 De San Lorenzo del Magro 41 minutos De este primer tiempo Lo hizo Cristian Rodrigo ¡Zurita! San Lorenzo 2 Independiente 1 ¡Qué respetuoso que soy! Señoras y señores Quieren pasar Bruno Bruno, Bruno, Bruno El arquero que salva ¡Gol de Prito, gol de Prito, gol de Prito! ¡Gol! 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 ¡De Independiente! Grita Costanzo, la compañía por las dos al Arquelito Hacía falta el despeje, a ver qué pasa ahora Romanioli, Romanioli No hay posición, adelantada a Michelini Penal, receso, Romian ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo! ¡Sobre el final de la hora! ¡Sobre el final del partido! ¡Romeo! ¡Romeo le da el triunfo a San Lorenzo! ¡Romeo! ¡Ahora es el único goleador del campeonato! ¡San Lorenzo del Magro 3!